Con casi tres casos por cada 100 trabajadores, Baja California registra una mayor incidencia en accidentes laborales que el promedio nacional. Increíblemente es por años, siempre ha sido catalogada que una de las principales ramas que genera muchos accidentes es la construcción. No obstante, en los últimos años la rama que ha desplazado es el comercio, son los supermercados los que están ahorita a nivel nacional, arriba de la rama más peligrosa, que genera más accidentes, podríamos decir. Por ello, la Secretaría del Trabajo pide capacitar adecuadamente al personal eventual para evitar este tipo de casos. Bueno, las quejas de los trabajadores son anónimas y cuando se dan, acudimos con el área de inspección al centro de trabajo para resolver la inquietud planteada. No los dejamos solos porque una obligación nuestra, de acuerdo con la línea de la política laboral, es salvaguardar los derechos de los trabajadores. Rubros como el de los jornaleros y el de la construcción fueron desplazados por el de aquellos sectores que contratan personal eventual que requiere capacitación. La media nacional son 2.5 accidentes por cada 100 trabajadores. Esto es para todo el tipo de industria dentro de lo que es en la Ciudad de México. Obviamente esa media es todo trabajador registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, que estamos hablando aproximadamente de 9 millones de trabajadores registrados. Juan a Juan Arturo Salinas, Único Radio Informa.